Contralona Un pasaporte Americano Un gafas Y unos pasajes Si, bueno, que te puedo decir O que les puedo decir Nada Comencé una nueva aventura Una nueva jornada Dentro de De lo que es Willuvina fuera de Puerto Rico Y contento De verdad contento Satisfecho y haciendo cosas Que en un momento dado nunca pasaron Por mi mente, lucha libre Lucha libre, donde quiera que tú te pares Pero de verdad que me tocó Vivir algo chévere Y precisamente esta semana regreso Y vuelvo y vuelvo, así que Pero contento con eso ¿De qué se trata esa jornada? Digo, si podemos saber Pues mira, no tiene que ver nada con Puerto Rico No tiene que ver nada con Estados Unidos Es lo más que te puedo decir, porque Hasta que no se diga o ellos digan Pues yo no estoy, pues no quiero adelantarme tampoco Excelente Oye Yo sé que trabajaste, ¿verdad? En TNA y todas estas cosas Han habido muchos cambios dentro de la empresa TNA Y hemos visto que en unas recientes grabaciones Pues muchas cosas sucedieron Nuevos nombres entraron A las filas de TNA Que nunca habían estado Y hay nuevos campeones y todo Gente que estuvo en TNA Y que ya no está en TNA Tú que estuviste ahí hace unos años atrás ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Tu opinión Pues nada, también lo expresé a través de Facebook Bien contento con ellos Contento por ellos Contento con todo Este, yo creo que hacía falta La última vez que hablamos de TNA Para tu programa de televisión No vi a TNA en ese momento Con, ¿verdad? Como originalmente se veía O como yo la vi Desde el tiempo en que trabajé con ellos Pero de verdad que muy contento con todo Muy contento con el regreso de Jeff Con el regreso de Dodge Con el regreso de todo La plantilla antigua Y mira, ahora Se unen nombres como Alberto Y otros tantos más que regresan a la empresa A darle esa fuerza, ¿no? Así que yo espero que en un momento determinado Pues puedan tener ese contrato Que tanto anhelan dentro de Spike TV Para poder llegar a ese millón y pico de fanáticos Que tenían antes Ya que el canal pop es un canal más pequeño Pero nada, por algo se empieza Por algo se empieza Y arrancaron con todo Desde el momento dado De las primeras grabaciones Todas las redes sociales Ha sido TNA Así que yo espero que se encaminen Y que logren Y que de verdad Que lleguen a lo que en un momento fueron Mencionas que En la nueva faceta que estás ahora No tiene que ver nada con Puerto Rico Ni Estados Unidos Si se diera la oportunidad De que nuevamente Willy Urbina Estuviera trabajando para TNA ¿Lo aceptaría? Si, verificaría Que podría hacer Dentro de lo que estoy haciendo Tampoco me voy a Como dice Héctor Guerrero A aventar, ¿no? Sino que Mira, lo tomaría Lo tomaría Número uno Como un halago Porque trabajé con ellos Y mi salida Y la de Héctor Fue sencillamente Porque salieron de un canal Donde tenían emisión en español Para entrar en uno Que no lo tenían Pero tendría que verificar Entonces Como compagino Esas cosas Esto Lo que estoy haciendo afuera Con lo que estoy haciendo aquí Que en ese momento Pues nunca Nunca tuve problemas Con trabajar en Puerto Rico Para WLC Esto Pero eso En su momento Paulatinamente En su momento De la misma forma Que tal vez tú quieres Que un Willy Urbina O piensas O preguntas Que un Willy Urbina Triunfa Triunfamos todos Y Puerto Rico Pues ya tú sabes Pero nada De verdad que Hay otros puertorriqueños Más o descendientes De puertorriqueños Como Hernández Como Homicide Como también ¿Quién más estuvo por ahí? Estuvo por ahí también Amazing Red Estuvo por ahí Low Key Y Apolo Fue campeón mundial En parejas de TNA Yo creo que Como puse, ¿no? Ricky Bandera Judas Mesías Que no se me quede Aquella lucha con Abyss De verdad que Puerto Riqueños O Boricuas Hemos tenido la oportunidad Y de verdad que Me siento halagado por eso De ser parte De lo que en ese momento Fue TNA Y quisiera que también regresara Hay muchas caras Que han regresado Como Conan Hay un nuevo Leyex Este Y me gustaría Me gustaría Que los muchachos puertorriqueños Los que estuvieron Y otros que están comenzando También tengan esa gran oportunidad Es una gran plaza De verdad que sí Muy bien Para culminar un mensaje A toda la fiel fanaticada Que siempre está respaldado Y que te está viendo Ahora mismo Pues mira Saludos para ti Primeramente Nuestro agradecimiento A ti y a todos los muchachos De todos los programas que hace Hace un montón de cosas Este Y agradecido siempre Agradecido de la oportunidad Y a la fanaticada Que hay muchas cosas Estás amaqueando el palo De lucha libre profesional En Puerto Rico No importa por qué ramos Usted lo vea Así que es importante De que esté ahí De que apoye Y de que El entusiasmo De lucha libre No acabe Porque de eso Vivimos todos Willy Mucho éxito Gracias papá Nos vemos pronto nuevamente Willy ¡Suscríbete al canal!